Hola, soy Dani Sandoval, soy corredora de ultras distancias y montañista. El día de hoy quiero contarles a base de mi experiencia las gamas que tiene Petzel en sus linternas. Cabe recalcar que Petzel tiene ya 30 años de desarrollo de linternas y que la experiencia es bastante amplia y vamos a empezar con una de las linternas más sencillas pero asimismo de las más prácticas. Esta es la tiquina. Principalmente esta linterna se utiliza a base de pilas triple A. Realmente son muy prácticas, se las utiliza para entrenamientos un poco más cortos, también para tenerlos como de emergencia en casa. Tiene varias fases de luminosidad y puede durar hasta 20 horas con la luz más alta. Lo práctico de esta linterna es la adaptabilidad que tiene con su cinta. Ahora pasamos a una de las linternas más actuales y realmente muy novedosas que se llama la ICO. Esta linterna tiene una luminosidad de 500 lúmenes y se puede adaptar para que nosotros podamos tener un libre manejo. Esta es una linterna a base de baterías recargables. Ahora vamos a hablar sobre nuestra linterna Swift. Esta es realmente una linterna increíble. Tiene 900 lúmenes y lo mejor es que se adapta a la luminosidad del ambiente. Eso quiere decir que va a poder adaptarse a lo que nosotros queremos ver y la distancia que queremos alcanzar. Además, en sus cintas tienen reflectivos para una carrera. No solamente vamos a iluminar al frente, sino también las personas van a poder vernos desde atrás con estos reflectivos bastante prácticos. Quiero comentarles también que estas linternas son a base de esta batería que, como les decía, es súper práctica para tan solo llevar una batería extra y no tener que llevar varias linternas. Adicional a esto es muy bueno para el ambiente ya que ahorramos casi 900 pilas al año y tan solo tenemos esta batería recargable. Ahora les voy a contar sobre la Knock Light. Este es un accesorio ideal para poder llevarnos a nuestros campamentos y utilizar una carpa. Es un estuche donde podemos poner nuestra linterna, guardarla y así poder transformar nuestra linterna en una lámpara súper práctica para ponerla en nuestra carpa como una lámpara. Sacamos este compartimento de aquí, este elástico, lo ajustamos y podemos colgar. En mi punto de vista, todas las linternas son una gran opción. Nada más debemos identificar cuál se adapta más a nuestra actividad. En lo personal, la Swift me parece una de las linternas más prácticas, ligeras para corredores, adicional por su luminosidad y adaptabilidad al entorno en el que nos estamos desarrollando. Cabe recalcar que estas linternas tienen 5 años de garantía y la durabilidad es realmente extensa. Quiero invitarles a todos a que nos sigan, que sigan nuestra página y escuchen todos nuestros tips, ya que vamos a seguir teniendo más novedades, más productos que pueden ser útiles para que sus actividades y sus aventuras estén siempre con el mejor equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!